¡Volvemos a esta casa, no es hotel! Empezamos con Fernando, lamentablemente. Andrés todavía no llega, me he dicho que está a tres cuadras, así que, bueno, esperaremos un poco que aparecerá al medio del programa. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Sandra. Bienvenidos al programa. Sandra, bienvenida por primera vez en esta casa, no es hotel. Por primera vez. No es la primera vez que te quiero invitar. Siempre han habido algunos cruces, algunas cuestiones que no has podido estar acá. Me da mucho gusto tenerte. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Fernando, a ver, hay un debate sobre la legalidad o no de los paraísos fiscales. De hecho, el Colegio de Abogados ha hecho un pronunciamiento público, ha sacado un comunicado en el periódico, indicando que no habría nada, nada de ilegal en estos paraísos fiscales ni en la constitución de estas empresas offshore. Si no hay ninguna ilegalidad en la constitución de estas empresas ni en la existencia de estos paraísos fiscales, ¿por qué ha generado tanta repercusión a nivel mundial? Tú sabes que ha generado incluso la renuncia de un presidente, ¿no? Es decir, ¿ha tenido un eco tremendo en todo el mundo? Bueno, no es ilegal para algunos países ofrecer ciertas condiciones especiales, sobre todo la suspensión del impuesto a la renta y otros beneficios de mayor opacidad, como un mayor secreto bancario que el normal. No es ilegal porque eso es una decisión constitucional de cada país o de cada área de país que se convierte en un paraíso fiscal. Tampoco es ilegal el que se forme empresas offshore, es decir, fuera de la jurisdicción normal de los países, justamente porque está amparado por las leyes especiales que crean estos países para hacer esto. Ahora, sin embargo, el hecho mismo de que el dinero esté en esas cuentas puede estar relacionado con la ilegalidad, ¿no es cierto? Si bien cada boliviano, por ejemplo, en nuestro caso, que genera una fortuna y lo hace de manera legal, tiene el derecho, porque es su fortuna, es su dinero, de sacarlo del país y ponerlo en una offshore con vistas a dos cosas. Primero, estar bajo una protección diferente del Estado boliviano y segundo, evitarse el impuesto a la renta que le exigiría poner ese mismo dinero en Washington o en París, etc. Entonces, si bien todo esto es legal, las dos preguntas que hay que hacerse son, primero, ¿cómo se generó ese dinero? ¿No es cierto? Que puede ser legal y puede ser no legal. Exacto, porque puede ser que la intención sea esconder ese dinero, ¿no es cierto?, porque justamente no se puede demostrar las fuentes. Ese es el caso de delincuentes, por ejemplo, que utilizan estas redes financieras para lavar dinero. La otra cuestión es que eso es más pertinente en nuestro caso porque casi conocemos a todos los que están involucrados, ¿no es cierto?, y sabemos que la mayoría de ellos por lo menos son empresarios que probablemente tienen ese dinero, ¿no es cierto?, como para crear esas offshore. ¿Cómo trasladaron el dinero hacia la offshore? Bueno, pero es que tú puedes hacer una transferencia bancaria y pagar la comisión de la transferencia bancaria. En ese caso es legal, en ese caso es legal, eso es lo que tiene que revisar el servicio de impuestos, porque si se están pagando, se deben pagar primero los impuestos de la generación de ese dinero, tú sabes que hay impuestos a la ganancia, hay IVAs, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ese dinero ya post-impuestos, o sea que ya ha pagado todos los impuestos, tiene que haberse trasladado de manera bancaria, ¿no?, con el pago de las remesas, las utilidades, al Estado boliviano, y en ese momento el Estado boliviano libera ese dinero para que pueda ser invertido o conservado fuera. A ver, en este marco de lo que tú estás diciendo, ¿no?, de un dinero absolutamente legal, ¿no?, es decir, que ya ha pagado todos sus impuestos, etcétera, etcétera, digamos, y decide ponerlos en un paraíso fiscal. ¿Cuál es el razonamiento desde tu perspectiva para hacer esto? Hay diferentes motivos. Yo puedo presumir, porque obviamente no sé, ¿no?, pero presumir algunos, algunos, sí, algunos de esos motivos, ¿no? Uno de los motivos es problemas de herencia, que se han dado sobre todo en los casos no bolivianos, sino en otros, ¿no? Es decir, que un heredero, ¿no?, que está a cargo de una empresa, por ejemplo, no quiere que esa herencia esté palpable, visible ahí, ¿no?, y por lo tanto la esconde en un paraíso fiscal. Otros son problemas de división de ganancia de bienes entre matrimonios, ¿no es cierto? Cuando hay una relación matrimonial muy complicada, entonces el marido a veces ha llevado a las offshore, ¿no?, a su nombre, dinero que debería compartir con su esposa. Bueno, eso es ilegal. Claro, en esos casos son ilegales. Después, no sé si ilegales o antiéticos, hay que ver en cada caso, ¿no? Después hay... Todo lo que se genera dentro de un matrimonio es de dos, y si alguien se lo lleva, te lo estás robando. De acuerdo. Y es peligroso eso de que esto es antiético y esto es ilegal. No, bueno, o sea, depende de cada caso. Estoy poniendo simplemente ejemplos, ¿no? No, no, sin duda alguna, pero me parece bien la reacción de Susana. Otro caso de los Marinkovic, ¿no?, que creo que se debe al temor a ser expropiados. Si ustedes recuerdan, la mayor parte de los Marinkovic están en los papeles de Panamá con diferentes empresas offshore. En este caso, la motivación sería política, ¿no? El hecho de que uno de sus miembros esté, digamos, en grave conflicto con el gobierno acusado de terrorismo y hay una ley contra el financiamiento al terrorismo podría haber impulsado a esta gente a sacar el dinero fuera del país. Y finalmente hay una discusión ya de corte más sociológico, es decir, ¿por qué los empresarios privados constantemente sacan divisas de Bolivia? Eso no solamente ha ocurrido en este tiempo, sino ha ocurrido constantemente. No es que se hayan robado la plata, como ha dicho el presidente, ¿no es cierto?, porque es su plata, pero el hecho de que no inviertan acá y prefieran ponerla allá, no es como dice la CAINCO y demás instituciones privadas, porque quieren hacer grandes inversiones afuera, porque estamos hablando de muy poca plata como para que sea significativa, ¿no es cierto?, la inversión que pueden hacer en economías muchísimo más grandes que la boliviana. Y sería plata mucho mejor empleada y mucho más rentable probablemente aquí. Entonces, ¿por qué hay esta constante pulsión? Se dice que es por la falta de seguridad jurídica para los empresarios, pero el contraejemplo es que también ocurrió en los años 90, cuando la seguridad jurídica era el gran mantra, ¿no es cierto?, si se acuerdan ustedes, era el gran objetivo, etc. Aún así, los empresarios sacaron dinero en la época en que nadie sospechaba que iba a llegar Evo Morales al poder. Y también ocurrió en el periodo previo, ¿no es cierto?, y ocurre ahora. Entonces, hay una cierta tendencia que puede tener que ver con desconfianza histórica, digamos, del empresariado con su país y también con cierta mentalidad de retirarse con ciertas riquezas, ¿no es cierto?, y beneficiarse con esas riquezas antes que continuar produciendo y creando instituciones y empresas que duren más de una generación. Con esto termino, ¿no? Si se fijan ustedes, las empresas bolivianas rara vez pasan de una generación. Normalmente es un gran emprendedor que hace la empresa, se hace rico y luego desaparece, ¿no? Pero hay un puntito en lo que decía. No, Sandra, la pregunta. A ver, la matriz ética de este tema quisiera que la discutamos, porque, a ver, siguiendo un poco la línea de lo de Fernando, voy a hablar solamente de los recursos pensando que los recursos son absolutamente legales, que ahí no hay ningún problema, que han salido los impuestos, y que por una serie de razones, por ejemplo, inseguridad jurídica, por ejemplo, herencia, lo que sea, la razón que sea, se llevan el dinero, ¿no es cierto? Es decir, incluso para cuidar tu dinero tienes que ser rico, ¿no? Es decir, es tremendo eso también, ¿no es cierto? Yo tengo 100 mil dólares, como los quiero cuidar, me contrato a un estudio panameño, ¿no? Porque, per se pienso que acá mi dinero no está cuidado, pero incluso para cuidar mi dinero tengo que tener dinero, ¿no es cierto? Es decir, y mucho dinero, ¿no? No lo puede hacer cualquiera. Entonces, tiene una matriz poco ética. A ver, yo quiero volver, por eso decía, me parece muy importante un punto que tocó Fernando, que es cuando nos preguntamos por qué se llevan el dinero a otro lado. Y esto del secreto bancario es muy importante en este terreno, creo yo, ¿no? Desde una perspectiva así hasta ingenua puede ser, pero hay una incomodidad o yo he sentido una incomodidad en el debate en torno a los papeles de Panamá porque evidentemente de diversos sectores entendidos en la materia dicen que la mayor parte de estos dineros son legales, por todo lo que ya han dicho, ¿no? Pero cuando se los confronta, el otro día hizo una larga entrevista un señor panameño justamente de la empresa Monsac, puede ser, y él explicaba y era muy fluido en su explicación, etcétera, etcétera, pero cuando el periodista de CNN presionaba y decía, bueno, o sea, esto es legal, él decía, bueno, o sea, en Panamá, o sea, tenemos todo en orden y qué sé yo, ahora cuando traen algunos dineros nosotros tampoco es que los vamos a revisar, o sea, hay como que hay algo oscuro que puede hacernos pensar, ¿no es cierto?, en la falta de ética. No creo que vaya por el lado que me estabas diciendo si es que te he entendido bien, ¿no es cierto? Porque evidentemente vivimos en un sistema capitalista donde todavía la regla es esta mirada, este sueño de acumular, acumular, o sea, mucho más dinero de lo que en realidad necesitas para vivir dignamente, pero en estas movidas es terrible y cuando Fernando tocó el tema de los cónyuges, por ejemplo, para no dividir equitativamente las partes, me encantó que dijiste lo que dijiste porque evidentemente eso es, como él mismo expresa, no es correcto, ¿no es cierto?, no es ético, pero será legal, no será legal, obviamente que no es legal, pero ya cuando están en el paraíso fiscal no les interesa si tu dinero que estás poniendo ahí, hasta donde tengo entendido, es legal. Andrés, buenas noches, gracias por estar aquí, te has trancado en la que se llama en el parque triangular. A ver, Andrés, ¿qué entendemos, a ver, como paraíso fiscal? Por ejemplo, Cuba, ¿no?, da un incentivo a las inversiones extranjeras donde los primeros ocho años quienes inviertan en ese país no pagan ningún impuesto a la utilidad, ¿no es cierto?, no pagan ningún impuesto, o sea, nada, inviertes en Cuba y ocho años estás tranquilo, exento de impuestos. ¿Esto se puede entender como un paraíso fiscal, Andrés? Hay diferentes formas de incentivar y legislación para incentivar las inversiones en el mundo. Hay países como Panamá, Delaware, dentro de Estados Unidos, el estado de Delaware, por ejemplo, es un paraíso fiscal muy famoso y mucho más amplio que el propio Panamá. Hay los British Islands, que son Virgin Islands, que también son tremendos paraísos fiscales, mucho más amplios. En diferentes partes del mundo hay diferentes lugares donde hay facilidades, apertura y poca legislación para fiscalizar el movimiento de capitales. Suiza es el más famoso de todos los que conocemos. En la era del siglo XX, y el siglo XIX al siglo XX, sobre todo el siglo XX, el movimiento capital global ha ido aumentando dramáticamente. Y hay un antes y un después de lo que hoy día conocemos como los Panama Papers. El mundo es un mundo más transparente, el mundo es un mundo más informado, el mundo es un mundo más comunicado, y esta comunicación hace que sea cada vez más imposible mentir, o sea, decir que estoy haciendo una cosa y hacer otra cosa. Y este mundo es tremendamente, ha cambiado de una velocidad extraordinaria. Hay lugares, paraísos fiscales en todas partes. ¿Qué son estos paraísos fiscales? Hay, con diferentes grados de libertad y de apertura. Por ejemplo, Panamá, es muy rápido hacer negocio en Panamá, abres una empresa, abres las cuentas, puedes hacer movimientos de capitales, de negocios sobre una cosa y otra. La flexibilidad para esto es mucho mayor que en otros lugares, que en otros países como Bolivia, por ejemplo. Y además, el tema impositivo, generalmente está por debajo de la media. Panamá, por ejemplo, nosotros estamos al 13 en cuanto a impuestos, Panamá está al 6, pero lo que caracteriza fundamentalmente un paraíso fiscal, y ahí, no sé si me equivoco, te lo pregunto, es justamente el secreto. Bueno, justo... Y además, ¿por qué se forman, Andrés? Lo que cambia es el secreto. Yo creo que lo que está cambiando en el mundo es la palabra secreto. En la misma Suiza, ahora en Panamá, está esta visibilización de las cosas. A mí en lo particular, ustedes saben, me ha tocado estar los Panama Papers con una empresa que yo creé en Panamá para vender productos de Sudáfrica a Sudamérica, y nunca abrí una cuenta, solamente abrí una empresa, nunca cedieron los negocios, tratamos de hacer la operación, nunca el comprador logramos cerrar las operaciones, hicimos las ofertas de los productos sudafricanos, pero no lo íbamos a un poco. Entonces, hay muchas empresas que simplemente se abren legalmente, pero que no llegan a buen puerto. Aprovechando tu experiencia, yo también sé que has trabajado con la Confederación de Empresores Privados en algún momento, Andrés. En Bolivia, ¿se acostumbra mucho abrir, digamos, este tipo de empresas en paraísos fiscales? O sea, no quiero impugnar la legalidad o no de cada una de ellas, porque me imagino que hay que hacer un proceso para discriminar cada una de estas. Pero ahí, porque también se dice que lo que se ha revelado, estas 95 empresas que hoy se conocen en el país, son solamente una parte, y que existe y que existiría otra parte todavía de información más grande que aún no conocemos. Entonces, la pregunta está, ¿se crean muchas empresas? Por ejemplo, la Confederación de Empresarios Privados tiende a crear empresas de cara, no sé, ya sea a no tener confianza en que en el país le va a ir bien, eso es una, ¿no? O, no sé, ampliar su frontera de negocios. Totalmente, es totalmente legal abrir una empresa offshore. Es absolutamente legal en Bolivia. No estoy impugnando la legalidad. Es totalmente legal y además Bolivia es uno de los países menos preocupados porque los bolivianos o sus ciudadanos tengan empresas offshore. Hay países como Estados Unidos, como Europa, los países europeos, por ejemplo, en que cualquier cosa que tú hagas fuera del país, igual la tienes que declarar. Aunque sea un negocio que hagas entre Sudáfrica con Singapur, igual, y solo por ser boliviano, por ser americano, por ser europeo, lo tienes que declarar. En Bolivia no pasa eso. La legislación no te exige a que tú declarar los negocios que haces fuera. Ese es un factor importante. Es totalmente libre, cualquier persona está libre de poder abrir una empresa offshore y mover sus capitales. No importa el tamaño de los capitales, pueden ser de 5 mil dólares o 10 mil o 100 mil o un millón de dólares. El monto no tiene mucha significancia. Es legal, hay muchas empresas bolivianas, hay muchos empresarios bolivianos, se dice que son más o menos 1.500 empresas offshore que debe haber en Bolivia, puede ser más, puede ser un poco menos, pero se estima, entre los que conocen, que más o menos es esa cantidad. Como en todo negocio, como en todas cosas, hay gente que es totalmente legal, que es totalmente transparente, hay gente que es opaca, que es oscura, que hace las cosas con doble contabilidad. Como en todos los escenarios, esto sucede. Entonces, cuando abrimos algo como los papeles de Panamá, abrimos de todo un poco. Entonces, hay diferentes tipos y grados de culpabilidad en temas que son más oscuros. Pero si se sacan millones de dólares del país, ¿eso no afecta de alguna manera a la economía nacional? Puede afectar a la economía nacional, pero es totalmente legal. Si uno gana millones de dólares en el país y quiere invertir, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora que había una crisis inmobiliaria muy fuerte, todo se ha ido al bombo, y era un gran negocio invertir en un tema inmobiliario en Estados Unidos. Era un gran negocio sacar dinero y invertir en Estados Unidos. Hay diferentes crisis que generan oportunidades en el mundo, y la gente que tiene dinero lo que quiere es generar dinero con esa inversión. Entonces, es totalmente legal sacar ese dinero porque se paga un impuesto y se pagan todos los requisitos legales que tiene el país para sacar el dinero y se abren cuentas en otros países. La pregunta es, ¿es eso patriota? ¿Es eso lo mejor que puede? Eso ya es un tema que va más allá de lo legal, que va más allá de las cosas. Es más en lo personal, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente hace negocios afuera por diferentes razones. En mi caso era porque teníamos una gran oferta de productos sudafricanos a muy buen precio por la economía, por la devaluación en Sudáfrica, para exportar a diferentes partes del mundo, y nos pidieron conexiones en América Latina, y tratamos por todos los medios de colocar los productos y nos lo logramos. El fondo financiero que financiaba eso, que es un fondo financiero canadiense, nos pidió que la empresa esté en Panamá. O sea, no es que yo decidí hacer una empresa en Panamá, nos pidió que la empresa esté en Panamá porque la flexibilidad para hacer las transacciones era mucho más rápida. Entonces, hay diferentes razones por las que la gente saque el dinero. Una también es por la inseguridad, porque puede sentirse perseguido políticamente, porque se puede sentir inseguro jurídicamente, por diferentes razones. Unas puede ser porque la esposa le quiere quitar todos los bienes, otras puede ser porque el socio le quiere quitar todos los bienes. Diferentes razones. Andrés, yo te quiero hacer una pregunta, y bueno, en realidad se las quiero hacer a todos, porque hoy en la tarde lo pregunté y no me supieron contestar, y a ver si alguno tiene algún ejemplo. O sea, nos quiere hacer quedar más. No, si alguno tiene algún ejemplo. ¿Ha habido algún caso en los últimos, no sé, 20, 30 años, etcétera, digamos, los últimos 20 años, donde alguien tenga su dinero de forma legal, absolutamente transparente, etcétera, revisable, porque hay un montón de cosas, los datos se pueden cruzar, y que lo tenga en su cuenta y que ese dinero se haya retenido por alguna razón? Aquí en Bolivia, ¿conocen algún caso? No conozco ningún caso. Lo que ha habido son expropiaciones de algunos empresarios, ¿no? ¿Tierras? No, francesa, por ejemplo, y creo que eso es, ¿no? A empresarios bolivianos, y algunos empresarios bolivianos que estaban también en sociedad con empresarios extranjeros, por ejemplo, en el suministro de fuel para los aviones, ¿no? Que también se nacionalizó. Entonces, ahora, si tú vas hasta el 52, porque ahí tienes la nacionalización de los tres principales millonarios de Bolivia. Claro, pero eso tuvo, digamos, en los últimos años, eso también tuvo un proceso de compensación. O sea, lo que te quiero decir es que cuando hay el argumento de inseguridad jurídica, ¿no es cierto? Yo me pregunto que si uno tiene la plata de forma transparente, etcétera, etcétera, porque no solamente son empresas offshore, también son cuentas offshore, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo la plata en el banco, ahí, tranquila, y la tengo de forma legal, ¿de qué me da miedo la inseguridad jurídica? O sea, nadie me va a congelar la cuenta y me la va a quitar. O sea, es que eso no pasa. Es que eso no es verdad. Ha cambiado algo muy importante en los últimos años en Bolivia. Antes, para que alguien te congeles las cuentas o te paralicen los fondos de una empresa o de una persona, tenía que haber un juicio, y un juez tenía que examinar el congelamiento de la... Ahora es directamente la ASFI, solamente automáticamente porque decide, porque ve un tema, automáticamente congela. Entonces, no es un tema que va a un juicio que tú tienes la defensa y que en función a eso se congelan las cuentas o los fondos. Hoy día es mucho más directo y mucho más rápido. Ha habido un cambio entre el pasado y hoy día como del riesgo que uno puede tener de que se le congelen los fondos en el país. Pero eso es cuando hay un proceso tributario. Un proceso tributario o cuando no coinciden la información que das de los montos que... O sea, pero eso es lo que te digo, Andrés. Es decir, si uno tiene el dinero, lo declaras. Totalmente. Dices, voy a... de mi empresa he sacado tanto, la depósito en tanto, tienes todo el... Pagada, las AFPs pagadas. O sea, digo, los datos se cruzan y cuando se cruzan y no hay ningún problema, no tienes nada que esconder, ni doble contabilidad, ni nada. No pasa nada. Y es lo que decías hace un momento, Andrés. O sea, hay evidentemente, creo yo, una transparentación en estos temas, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, que incluso para retirar más de 10 mil dólares de un banco, tú tienes que decir por qué estás retirando, tu plata, tienes que decir por qué estás retirando y de dónde vienen los fondos y firmar y demás. Entonces, obviamente, ese es un seguimiento que se hace para evitar justamente los casos de corrupción, etc. De narcotrafico y toda esta cuestión. Pero si no hay casos concretos, frente a la pregunta de Susana, hablamos mucho de inseguridad jurídica, pero no tenemos ejemplos. Muchas evidencias de que eso se... ¿Por qué hablamos de mucha inseguridad jurídica? Es que hay mucha retórica también. Se dice mucho, se habla mucho, se discursea mucho, se amenaza mucho retóricamente del país, de un lado o del otro, ¿no? Y vivimos más una sensación, una sensación virtual de una realidad. Es como lo que siempre decimos, Bolivia es un país liberal, con unas políticas económicas muy liberales y muy conservadoras de los últimos 10 años que ha mantenido la economía estable. Pero la retórica sobre lo que pasa en Bolivia es totalmente diferente. Estamos en un país de izquierda, en un país socialista, en un país... Entonces, la retórica también afecta. En la economía todo lo que pasa son expectativas. Nosotros reaccionamos económicamente en función a las expectativas. Si yo digo, vamos a invertir en Oruro 2.000 millones de dólares el próximo año, todas las casas de Oruro van a subir de precio. No porque inviertan, solo por decir que voy a invertir, en ese momento las casas van a subir. Entonces, las expectativas sobre la economía determinan. Por eso, la retórica también es influyente en la economía y en la toma de decisiones. No solamente es qué pasa realmente si tengo las cuentas, sino lo que se amenaza, lo que se dice y lo que está pasando en los otros países y en otras partes también preocupa y genera decisiones. Lo que es importante aclarar es que no es ilegal tener cuentas offshore. Sí son espacios opacos. Yo creo que esa es la palabra correcta para determinarlo. Son lugares donde sí se lava plata de narcotráfico también, así como hay plata de narcotráfico, así como hay plata lavada de corrupción de los diferentes países, políticas, económicas, de todo tipo. También hay empresas transparentes que hacen cosas simplemente por comercio internacional, por diferentes razones, que deciden llevar su plata para tenerla más flexible, para moverla a diferentes lugares. Es más barato hacer giros desde una cuenta en Panamá o en cualquier otro lugar que cuesta 20 dólares. Hacer un giro de 100 mil dólares, cuando aquí cuesta 2 mil dólares, es el mismo giro. Entonces, es un tema de eficiencia económica, hay diferentes razones por las que la gente toma decisiones. Pero en las retóricas se satanizan. Ese es el problema. A ver, se puede... Y entonces pone a todo el mundo... En la misma, en la misma. Y además, haciendo el vínculo con el periodismo mismo, Susana, resulta que ahora han informado, ¿no es cierto que este importante consorcio internacional de periodistas investigativos que tan maravillosamente han destapado una olla? Porque en la retórica se satanizan los paraísos fiscales. Resulta que apuntan todas las filtraciones a esta región. Lo de Delaware, por ejemplo, y quien financia el consorcio internacional de periodistas es justamente gente vinculada, ¿no es cierto?, a las grandes corporaciones estadounidenses. Entonces, todo vuelve a esta opacidad a la que te refieres. ¿No habrá entonces una suerte de, digamos, competencia entre paraísos fiscales, Sandra? Porque digo, es verdad lo que tú dices, y te lo iba a preguntar a ti, Fernando. A ver, ¿qué es lo que está detrás de toda esta información que se ha liberado, no es cierto? En un primer momento se libera información alrededor de políticos, que es un poco lo que más llama la atención. Igual estaban futbolistas, igual habían artistas, etc. Pero políticos, pues llama mucho la atención, ¿no es cierto? Creo que por eso, además, es una noticia que impacta tanto, que cala tanto. Es decir, ver ahí a presidentes, ¿no? De todas maneras, en el tema de paraíso fiscal, que siempre suena a una cosa extraña, más allá que luego se puede explicar la legalidad que puede estar detrás, digamos, ¿no? Pero casualmente no hay ningún empresario estadounidense, no hay ninguna empresa estadounidense en toda la información liberada. En Estados Unidos también existen paraísos fiscales, en Europa también existen paraísos fiscales, en Asia también existen paraísos fiscales, Suiza, como ha dicho Andrés, es el paraíso fiscal, digo, más importante por excelencia, y donde el secreto bancario es más rígido que en ningún otro lugar, y no tienen la menor intención de modificarlo, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué está detrás? Nadie sabe, ¿no? Hay diferentes teorías acerca de dónde viene la filtración, porque tiene que haber sido alguien muy de adentro de esta firma de abogados. Bueno, se dice que hay un tema con una novia. Se dice, se dice, pero no se sabe, y algunos creen que, por ejemplo, Montaner cree que es tan importante la filtración que tienen que estar los servicios de inteligencia detrás de esto. Ahora, ¿por qué tiene este impacto? Porque no es tan, o sea, ahí voy a discrepar con ustedes un poco, no es tan solamente una demonización publicitaria, ¿no es cierto? Porque evidentemente se trata de anomalías en un libre mercado, ¿no? O sea, los paraísos fiscales son anomalías en un libre mercado. Si uno crea una empresa en un paraíso fiscal, ¿no es cierto? Digamos, yo, Fernando Molina, creo una empresa en un paraíso fiscal y empiezo a hacer comercio, por ejemplo, ¿no es cierto? Mis clientes me van a pagar en esa empresa, ¿no? Entonces, yo ya no voy a pagar impuestos aquí. Si no voy a pagar impuestos en Panamá, son mucho menores. Y, por supuesto, entonces, ahí hay un elemento, digamos, económico, porque se está afectando la economía de Bolivia, pero por el otro lado hay un elemento también ético, ¿no es cierto? Con respecto, sobre todo, si yo quiero ser político o si quiero ser una personalidad respetada, ¿no es cierto? Como yo, en lugar de aportar para la Caja Nacional de Salud, para los, digamos, los caminos bolivianos, etcétera, etcétera, dejo de hacer eso, ¿no es cierto? Y entonces, ese elemento es el que está detrás de esas acusaciones contra los artistas, ¿no es cierto? Contra famosas personalidades que, pese a que son beneficiadas por el, por ejemplo, Almodóvar, ¿no es cierto? Almodóvar, un cineasta español que recibe fondos del Estado español en cada película, porque esas películas nunca son rentables, ¿no? Y, sin embargo, en lugar de pagar impuestos en España, hace un offshore en Panamá y salen los Panamá Papers, ¿no? O futbolistas, Messi estaba metido, ¿no es cierto? Aunque no llegó a concretar. El propio Vargas Llosa, parece que... Parece que, digamos, pagar sus impuestos no es su fuerte, ¿no? Sí, sí. Entonces, el propio Vargas Llosa, ¿no es cierto? Entonces, como gente que está recibiendo beneficios extremados, además por la gente, porque la gente lo quiere, porque la gente lo... Correcto. Etcétera, luego no aporta a su propio país, ¿no? Entonces, hay un elemento ahí que va más allá de la satanización. Aunque sea legal, en muchos casos no es ético. Y, en todo caso, yo entiendo que gente que solamente le interesa el dinero, que son simplemente empresarios, hagan esas cosas, me parece muy bien. Pero ya si aparecen, por supuesto, personas que quieren tener un papel en la comunidad, ¿no es cierto? Por eso el ministro de Rajoy, de Aguas creo que era, ¿no es cierto? Tuvo que renunciar, ¿no? Por estar en los Panamá Papers. Nadie le dijo, es ilegal que tengas el dinero, sino que en una situación tan crítica como es... El presidente de Islandia, también. El presidente de Islandia, en una situación tan crítica, ¿no es cierto? Como la que está viviendo España, ¿no es cierto? El tipo hace... escapa el bulto, digamos, ¿no es cierto? Y se salva él personalmente. Entonces, está primando su interés personal sobre el político y eso no condice, ¿no? Absolutamente de acuerdo. A ver, contigo, Andrés. La OTSE, que es la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, que aglutina varios países en el que no está Bolivia, intenta ponerle datos a esto, ¿no? Y dice que, en algunos casos, las empresas offshore representan entre el 5 y 10% del total de la tributación de estos países. Salvo en dos o tres, se menciona Francia e Inglaterra, donde señala que por encima del 30% de la tributación total de esos países está en paraísos fiscales. Lo cual, digamos, te puede dar un parámetro de decir, o sea, no es menor, no es menor, no es menor lo que se está... O sea, digo, coincidiendo ahí un poco con Fernando, un 10% de tributación del total, pues es un 10% que aporta camino, que aporta educación, que aporta un montón de cosas. Pero, digamos, que más allá que por ahí en estos países las empresas tienen un movimiento de capital sumamente alto, que por ahí nosotros no, sin duda, estas 95 empresas que hoy se han revelado, Andrés, más allá del caso particular tuyo, que bueno, ya está como muy claro, ¿crees que tengan realmente un impacto fuerte dentro de la tributación nacional? Yo creo que sí. Tobin era el primero que decía, hay demasiado dinero en el mundo circulando sin ninguna regulación, hay demasiadas cosas que están pasando a una velocidad tan grande y con una impunidad tan grande que es necesario hacer algo, y planteó la tasa Tobin, que lo llevó a la nominación al premio Nobel de Economía, y a poner en evidencia lo que estaba pasando. El capitalismo y el liberalismo en extremo ha llegado a un envilecimiento que también genera preocupación, y lo que estamos viendo es justamente la parte oscura de ese capitalismo y de ese liberalismo extremo que ha generado estos lugares opacos donde pasan cosas que no se regulan. Entonces, es una maduración colectiva de la sociedad global y sobre todo del mundo hoy día que nos enteramos más de las cosas que pasan y queremos hacer más sobre eso. Yo creo que uno de los principales temas de la agenda política progresista mundial, políticamente hablando, es el control de capitales financieros mundiales, globales e internacionales. O sea, no existe un partido político, un progresista que se respete, que no va a tener hoy día ese tema como algo fundamental. Hillary Clinton lo tiene en Estados Unidos como uno de sus temas principales de agenda política, por ejemplo. Entonces, sí hay una transparentación. ¿Pero por qué se da esto? ¿Porque la gente se ha vuelto más buena o simplemente porque la gente se entera más? Y como nos enteramos más, no nos da la gana que no se regule a todos por igual. Entonces, sí hay paraísos fiscales y sí hay unos con mucho más flexibilidad todavía que los de Panamá. Panamá es más una anécdota. Moza Fonseca es solamente un estudio de abogados de los cientos de estudios o miles de estudios de abogados que hacen este tipo de transacciones a nivel mundial, que lo que hacen es generar empresas. Hay una nueva... hay miles de empresas en Bolivia que tienen cuentas offshore y que eso no automáticamente quiere decir que sean ilegales o que estén haciendo algo ilegal. Algunas lo harán de forma legal, algunas tendrán otro tipo de motivaciones como les explicaba Fernando. No es algo... decir Panamá Papers no es todo lo mismo o es algo simple de explicar. Es una generalización. Es muy heterogéneo y hay muchas razones. Yo creo que lo que sí muestra esto, y eso sí es clarísimo, es un antes y un después. Hoy día el mundo ya no aguanta este tipo de impunidad financiera global. Es decir, necesitamos mecanismos de control global. Los países funcionando aisladamente no son suficientes, lo decía Tobin, no es suficiente esto. Y se puede acabar con la pobreza mundial, con la pobreza global, solamente grabando esos miles de millones de millones o millones de millones de dinero que se mueve a nivel internacional y que no está siendo fiscalizado de la manera correcta. Entonces, es una llamada de atención para que todo el mundo esté en una nueva etapa y en una nueva etapa. Me tengo que ir a un corte, pero luego lo podemos discutir al volver, Andrés. Hablabas de la retórica nacional. A ver, antes de ayer el Banco Mundial dice que Bolivia puede perfectamente aguantar a la crisis que está viniendo a Latinoamérica, que ha construido políticas económicas correctas, que le va a permitir, lo dice el Banco Mundial, ¿no es cierto?, ser el primer país en crecimiento. Parte de la campaña publicitaria del movimiento del socialismo del presidente Morales es la estabilidad que ofrece. De hecho, su campaña del 2014 era basada en la estabilidad del país. Entonces, cuando hablamos de retórica, evidentemente hablamos de que sí, es un país de izquierda, que tiene un gobierno socialista, etcétera. Pero cuando de economía se trata, yo creo que el gobierno ha dejado por sentado un tema que es estabilidad. Lo podemos discutir, pero digo, es decir, apliquemos correctamente los criterios. Si yo fuera empresario y tengo mucha plata, prefiero estar en el país que va a crecer al 5% dicho por el Banco Mundial que en uno que por ahí no crece, no sé. Volvemos en esta casa de nuestro hotel, nos vamos a un corte.